Para que los tipos salen a bailar, que chévere, excelente Mis amigos, mis amigas, quiero saber dónde es el pana que los tipos salen a bailar Sin mentira, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Si se mechó, sin un adiós Oye, en ese momento han llegado los hermanos, el momento Aquí está el Frank Mix Jr. En vivo genito, con cariño y sin son El Frank Mix Jr. Frank Mix Jr. Maxi DJ Para ser como uno, te falta Wambra, te falta Los hermanos del momento Si no puedo ser el dueño, yo sigo Nunca podrás olvidarme ¿Quién es a tu mano? ¿Quién es a tu mano? ¡Pero sí, no se hago! ¡Ahora! ¡Siga con mi blog! ¡Ahora hice eso! El recuerdo De haber visto morir ¿Cómo? Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Los hermanos del momento Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando un poquito a poco Hasta hacerte soñar Hasta hacerte soñar Cariño Se atender soñar Y nada más ¡Oh, yeah! ¿Quién va a pasar lo solito el 14 de febrero? Arriba la mano ¿Sí o no? ¡Oh, yeah! Ríos en los saltos Hasta los ¡Oh, yeah! Tú me pides que te olvides Conmigo cántalo ¡Hice eso! Pero tengo un corazón ¡Cántalo! ¡Oye! Que por ti latiendo No llores a Dios Es la vida ¡Qué churros! ¡Copita! ¡Salud! ¡Copita! ¡Salud! ¡Yo nací para quererte! ¡Como dice! ¡Y esa es mi gran ilusión! ¡Y esa son 51! ¡Sorto Mano! ¡Qué chagra! ¡Excelente! ¡No podré dejar de verte! Oye, compa Oye, compa Pensarías, compa El que se echó más se pierde ¡Uy! ¡Sí o no! ¡Le besamos los hermanos El momento Callejeros Los reyes en los saltos ¿Dónde estáis? La gente que nunca se va a enamorar ¡Arriba la mano! Los hermanos del momento ¿Por qué no tienes un corazón así? ¡Comía! Así como el que te dio honor a ti ¡Como! Porque el que te tocó ¡Mira es para ti! ¡Réyes en los saltos Pueblo, no puedo! ¡Salud! ¡No queriendo un corazón así! ¡Sí o no! Así como el que te dio honor a ti ¿Quién se va a chomar hoy día Con el chavo Kevin? ¡Sí o no! ¡Oye! De las cumbias originales Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías ¡Có! ¡Ah! De las cumbias originales Vamos a tomar el primer avión ¿Con qué? Con destino a la felicidad La felicidad La gente que tiene familiares en Estados Unidos ¡Sí! Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡El, el, 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 el! El Frank Mix Jr. ¡Frank Mix Jr. ¡Un compa! ¡Uuuy! ¿Qué le parece esa morra? ¡Cámon! ¡La que andá bailando sola A una sola gente que no les tiene miedo a las soledades Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Los hermanos se convirtió en Chamo Javi Y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentamos A una sola gente soltera Y le dije Voy a conquistar tu familia Y aquel mundo ideal vas a hacerme a ¡Uy! ¡Cómo! Porque después de mí ¡No! Señoras y señores, hermanos, el momento ¡Cantamos, Issa! Puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en sí quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y como Quédate otra vez Quédate toda la noche ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Javi! Quédate otra vez Quédate más de las voces Y como Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida ¡Oye! Quiero saber dónde es el pana Que los tiempos salen a bailar Sin mentira Arriba la mano Por favor, arriba la mano Quiero saber dónde es el pana Que los tiempos salen a bailar Por favor, arriba la mano Sin mentira Enzo Quiero que le señales al pana Más mano rinda de tu grupo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ja, ja, ja! Dale un abrazo, yeño Dale un abrazo Dale un abrazo Hola, hola, cachudo ¿Cómo te va, yeño? ¡Ja, ja, ja, ja! No, mentira nada más ¡Oye! Se vienen los hermanos El momento Aquí es Aframis 3, 2, 1 Ahora Todo el poder Ay, como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste ¡Ahora es que estamos! ¡Hey, yo, Di Blasio! ¡Romantics! ¡Seguero! ¡En las propias blogs! ¡No, nena! ¡Me engañaste, no! ¡Romantics! ¡Ya! ¡Ahora! Yo, de tanto te amé Y tú jugaste Con mi te Regresamos a los señalos El momento ¡A ti Que te vaya bien Que te voy a enseñar Que te voy a enseñar Que en mí no encontraste ¡Ahora! Porque eras yo lo que quería ¡Como! Es que por ti yo me moría ¡Cállate! En mi canción eras melodía Y tú me pagas con mentira ¡Ahora, Issa! ¡Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte ¡Y de mi corazón poder! ¡A mis compañeros! Pensarían ¡Que te vea ellos! En la monarquía Uy Solamente en esa vida Ha llegado un amor ¡Un amor que se fue! ¡Y que se vaya donde! Como dice Ahora dice Que todo esto sería para siempre Que nuestro amor se haría más fuerte Y que nadie podría decirlo Que te pasa Cuéntame Hace tiempo que te veo triste Los reyes se lo saltan y llegaron Que ché Prefiero relatártelo en mi canción Los reyes se lo saltan hasta dos Ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella Yo no la pude enamorar Y en mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Vamos a tomar Dios mío, qué chévere No Dios se para que estén un tatuaje en la vida Arriba la mano Salud Contento, contento, me siento sin nunca lamento Qué mal he sido, no lo he merecido Y así he vivido, he surgido Yo Y el Cristo ha sido mi único camino Mi único camino Corazo me ha destrozado Sonido, me he dado ¿Quién conoce esa enroque? Copita Esa es la copita Salud mi brother Qué chévere, excelente Queremos saber dónde está la gente Que nunca se va a casar Por favor, arriba de la mano Sin mentir Oye, esa es mala Que nunca se va a casar Por favor, arriba de la mano Eso, qué bonito Si se me echó Sin un adiós Porque después de mí Aquí es el poder sonando Ahora, Framix Norella, se las aguantó Y Saki Chía Chía Norella, se las aguantó Chía 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 ¿Dónde está la gente Que sabe vacínalo? Vacínalo 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 A las chicas que son el vacilarizo, bienvenida Muévete que muévete que muévete que muévete Uy Saella es fin de semana para vacilar con los panas Come on Los reyes en los fatos, asfalos Uy Así los de mi brother Sein, sein, sein Ahora Que conoce Quito Queda fascinado por Quito Los hermanos, el momento para ti Come on Así no hace ese paso maldito Lo importante es hacer balear a la gente Tienes que andar conmigo pa' que te conozcan vos Quiero verte vacilar A los yanquis sequitos, bienvenido No sé Muy bien Vacílate, 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 vacílate This is the remix Los reyes en las falto Ahora, ¿verdad? ¿Quién conoce, Quito? ¿Cómo se vacina el Quito? ¡En una! ¡Vamos, que vamos, que vamos! ¡Eh, vale! ¡A mi copita, compadre! ¡Ya saben! ¡Esa día! ¡Eh, vale! ¡Esa día! ¿Onde están los callejeros y venidos? ¿Onde están los panas que los tipos salen a bailar? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Profesor! ¡A los equis! ¡Qué chévere! ¡A los equis! 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 Y ya, aquí, sí La música ha llegado La música ha llegado Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a improvisar Dale, que dale Los parios se bailan Dale, dale, dale Muy bien Seguro y sigue ¡Uy! ¡Uy! ¡Encendida! ¡Viernes a mi año! ¡Como! ¡Quiero que vaciles eso! ¡Lo veis el asfalto! ¿Dónde estáis? ¡Como se vacila! ¡Como se vacila! ¡Como se vacila! ¡Pulziy! ¡ misunderstood! ¡Pulziy! ¡No te v Warsaw! ¡Pulziy! 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 ¡Inș 질문грan! Puls độngra! Estas partes de tiempo que no sabemos dónde son los reyes de Rafael東 Un chisbrío de los reyes se los suelto Oye, soy soltero Si se macho, sin un adiós Oye, un día oí decir Oye, bienvenidos a gozar, bienvenidos a disfrutar Vamos, vamos, vamos a improvisar Aquí es el Frank que se pone a tocar Vamos, vamos, vamos a gozar Fin de semana espectacular Tres, dos, uno que se pone a tocar Tres, dos, uno El creador DJ Maxi Haciendo historia Chifadores Oye Porque después se vi ¡Ale, profesor! ¡Y el poder del sur! Frank Mix Jr. ¡Que es ahí en la biblioteca, poder cuatro! ¡Metiéndole en vale! La descripción es De la bota ya se asegurita Póngase en minas ¡Oye! Hoy creyendo en el amor ¡Sí, o no! Yo te amo a ti La gente que está tomando ¿Quién está tomando? ¡Ofe Sur! ¡Oye! ¿Cómo vince? Es para que esa vez se canó la soltería ¿Quién es? ¿Quién es esa vez se canó la soltería? ¡Cómo! ¡Uy! ¡Vince! Dale, que dale Nos parece bailar Dale, 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 dale ¡Puedo, no puedo! ¡Puedo, puedo! ¡Salud! Si es cumbia Tiene que sonar así ¡Profesor! ¡Oye! ¡Los bellos se la suelto! ¡Azalos! ¡Cumbia, mía, cumbia! ¡Oye! Solamente la gente que nunca se va a casar ¡Arriba la mano, por favor! ¡Arriba la mano, por favor! ¡Cumbia! ¡Aquella noche de amor! ¡Aquella noche de pasión! ¡Porque le fuiste a mí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aquella noche de pasión! ¡Oye! 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 ¡Aquella noche de pasión! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡Ahora! ¡Amar de verdad! ¡¿Cómo?! Mentiras nada más ¡Cantados! ¡Puras mentiras fue tu amor! ¡No Jesús! ¡Ahora! ¡Ahora te olvidé! ¡Se acabó mi canto! ¡¿Cómo?! ¡Ya no me interesa! ¡El pana que ya le superó a su ex! ¡Qué vale, 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 vale! ¡Solamente el pana que marruga a las cinco de la mañana! ¿Quién es? ¡Qué marruga a las cinco de la mañana! ¡Oye! ¡A mi copita! ¡Esa día! ¡Oye! ¡La parejita va a salir desde la noche! ¡¿Dónde estáis? ¡Qué vale! ¡Gocío! ¡Oye profesor! ¡Y ahora! ¡Los reyes el asfalto! ¡Como se vacila los reyes el asfalto! ¡Como se vacila! ¡Ahora! ¡Sisla, ahora! ¡Cuando tú decías que eras mi mamá! ¡Silva! ¡Tú decías la verdad, mi amor! ¡Como! ¡Yo como un tonto te quería! ¡Ahora! ¡Que nunca me ibas a engañar! ¡Flami Jr. ¡Es pana que tiene un amor imposible! ¡La gente que nunca se va a enamorar! ¡Porque es que se enamora! ¡Como se vacila los reyes el asfalto! ¡A los tiempos! ¡Como se ve! ¡Para olvidarte! ¡Si aún no! ¡Voy a ir a los momentos de camellar con los hermanos! ¡El momento! ¡Como! Yo tu trato de ganar Y ahora, llego Orgullos y vanidades El hombre que ha sido traicionado más de dos veces en la vida Arriba la mano, si me entiendes Oye Yo no tomo en su mano Yo no Reyes en los santos hasta los Tiros Una carta me llegó Un viernes por la noche En ella me decía Que estás al perdón Que te perdone Dios Conmigo Porque yo Yo no te perdono Dice Desde que tú te pido lo he llevado La gente que no le tiene miedo la soledad arriba la mano La gente que es solitaria Dice Hoy de nuevo ha jugado con mi sentimiento ¿Y por qué? Hoy de nuevo sentimos con mi corazón Ahora Check it out Atención Power 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 ¿Dónde está la gente soltera? Porque los solteros son hasta allá Solteros Solteros hasta allá Ay Dios mío Va a tomar conmigo Va a tomar conmigo Cumbia Cumbia La vestita Todo el mundo La vestita Vuelta, vueltita, 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 vueltita El chico azul Hemos llegado hermanos, hemos visto Ey, ey, ey Vamos que vamos a gozar Get ready Dios mío Rey es el asfalto Yo quiero beber Y como Por no te corte Ahora Esa fue traición Que me hace sufrir Ejo, el soleto Traigan más cerveza Que quiero tomar Traigan más rico Que quiero olvidar Vale, 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 vale Acá son las culpas, es mía Tú verás lo que sé ¿Dónde están los reyes? El asfalto Acá son las culpas, es mía Tú verás lo que sé A los yankees Corazón Corazón Eso Ya no quiero verte en corazón Ya no quiero verte en corazón Porque tú me das solo dolor Y a los yankees Y a los yankees Y a los yankees Corazón Porque tú me das solo dolor Vamos Frank Salud 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 Ahora Salud Gran baile de enamoración Alzate papá Se viene grande y es Lo que es Bónica Alexandra Miras Cotopaxi La Facunga Barrión Parroquia El hombre que no se avergüenza Esa es el soltero Conmigo dice Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di A cambio ni nada Cátalo brother Cariño bueno Cariño bueno Te ofrecí Cariño bueno Te ofrecí Oye profesor Quince ¿Qué quieres regresar? ¿Ahora qué quieres regresar? Ya no quiero nada ¿Ahora qué tengo un nuevo amor? ¿Ahora qué tengo un nuevo amor? Ya estás libada Oye, eso es la gente que conoce Quito ¿Quién conoce Quito? Oye Yo la verdad Sinceramente Quiero presentarles A uno de los grandes El Poder Sur Ya hemos trabajado Hace tantos tiempos atrás Y la voz y cachicha Se ha hecho para gozar Por eso Aquí está el primero Que Puso hizo Aquí está El Poder Son Nenno Go ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que está tomando? Los reyes se los salto Quiero tener un amor ¿Qué? Para olvidar este dolor ¿Qué? Vivir una vida mejor No sufriré Por tu amor Ni lloraré Cuestro Ya somos completos Ahora sí estamos completos Vuelvas Ya no quiero tu amor Olvida Y te quiso Y de nuestro amor Oye Profesor Todas las prometas de mi amor Seguirán contigo ¿Y cómo? Me olvidaré Rueyes se los salto Ahora Vuelvo a la estación Lloraré Igual que un niño ¿Por qué? Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Apaga la tele Apaga la luz Hazme el amor Hazme el amor Yo soy tu gato El hombre que es virgen Todavía arriba la mano Tonto ¿Cómo quieres que te quiera Que te quiera Si me quieres trabajando Ahora Tonto Tonto A la gente de la fondo Vacila o no vacila Vacila bro Tonto Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Tan solo Porque me reclamo Mamá me lo dijo Una vez Y para no te cases Ahora me lo dices Tú no bien Tú te lo buscas Hoy es para mi chullor Tonto ¿Cómo quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonto Tonto Por la gente No duermo No trabajo No trabajo Voy pensando Tonto Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Tan solo Porque me reclamo Cinco minutos Y ahora me lo dijo Una vez Y para no te cases Ahora Ahora me lo dices Todo bien Tú te lo buscas Tonto Como quieres que te quiera Si me tienes Que me tienes trabajando Oye Quiero saber De pana Que sabe manejar un carro Que sabe manejar un carro Arriba la mano Arriba la mano Chapecita un carro Chapecita un carro entero Ahora Ahora Regresamos los hermanos Son los hermanos Son los hermanos Corazón vieja y morano Corazón vieja y morano ¡Oye, Flavix! ¡Y bumbú! ¡Ya va! ¡Porque los chicheros son hasta los! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Los niños! ¡Los! ¿Dónde está la gente de los Yankees? ¡Solitarios! Ahora, para que copien, novato ¡Los hermanos del momento! ¡Y conoce la biblioteca, poe! ¿Qué le vio a Flavix? ¡Chuyo, ya llamo Kevin en la biblioteca! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Cuando Flavix se dijo que me llamo! ¡Yeah! ¡Wa! 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 ¡Ah! ¡Shit! ¡Muy bien! ¡Los reyes en la salta! ¡Aún están mis panas! ¡Mis panas están tomando conmigo los reyes! ¡En la salta! ¡Ole! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Porque los solitarios son hasta los! ¡Ey! ¡Esto va para ti! ¡Pájaro de libre vuelo! ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Sí! ¡Yo me paso si amo el delito! ¡Al leer de tu última carta! ¡Dónde me dices que no te quiero! ¡Dónde me dices que no te quiero! ¡Dónde me dices que no te quiero! ¡Y yo me paso si amo el delito! ¡Oye, profesor! En busca de otras amores Pero el nube con la soledad ¡Los reyes se lo suelto! ¿Cómo toman los reyes el asfalto? Ahora, dice Pájaro del libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar Pájaro del libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar En busca de otras amores Pero el nube con la soledad En busca de otras fronteras Pero el nube con la soledad ¡Qué bonito! Quieren seguir bailando, ¿no es cierto? Quieren seguir bailando Vamos a un pequeño comercial Un pequeño corte comercial, ¿ya? ¿Quién se viene, mis panas, mis juntas, mis carnales? Ya se viene el señor Chopete Supermix Luz Verde, por ahí estamos Por favor, hable, diga hola Diga hola, 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 diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!